Chicos, después de mucho tiempo por fin subo video y perdón por la tardanza, pero es que estaba esperando que se actualizara y que además, porque es una sorpresita que les tengo a ustedes, ya que es Halloween. Hoy es Halloween y la verdad ya va a terminar, que cojuzas hoy, pero bueno. Hoy es Halloween así que les traigo este bellísimo regalo. ¿Cómo estamos chicos? Chicos, gracias por estar aquí en este video. Y es que por fin hemos vuelto a quitar, desgraciado, infeliz, que no se quería descargar y todavía tengo mis partidas. Miren, aquí está mi partida, así que... Y aquí hay otras partidas. Bueno, no mías, pero otro mapa pues. Y chicos, ya que hoy es Halloween, vamos a ver primero, primero, antes de todo. Noticia, noticia, alerta. Este, vamos a hacer un nuevo mapa. Primero vamos a visitar... Para que me entiendan. Primero vamos a visitar a mis dinos, o sea, de mi mapa. El primero que es súper aburrido, por cierto, que es el antiguo. Pero es que ahora vamos a avanzar al futuro ya pues. Porque supieron ya de la actualización que hubo, que hay un nuevo mapa llamado Crystalis, o algo así se llama ya, no me acuerdo. Pero sí creo que es Crystalis. Bueno, ese mapa salió hace unos meses y yo quiero hacer una nueva partida allí. Voy a tener siempre esta en la cual nos estamos metiendo. Pero voy a iniciar un nuevo mundo pues. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar en el pasado y no voy a aparecer un canal de youtuber antiguo que solo sube en lo viejo pues. Así que solo vamos a ver cómo están nuestros dinos. Y vamos a iniciar un nuevo mundo. Pero siempre vamos a tener esta partida, espero que me hayan entendido, ¿no? Y bueno, la cosa es que como es Halloween hay ciertos cambios en el mapa, solo por OIF. Y va a haber como una especie, me parece que hay una especie de luna de Dodo Ritz. Hay una luna como de, o sea, la noche la luna es toda como naranjita, o sea, color calabaza pues. Y en medio está el Dodo Ritz. O sea, una imagen del Dodo Ritz. Está chidísimo, la verdad. Y bueno, vamos a esperar a que cargue. Con un demonio ya cargame. Pinche juego cagado. Para esto me tuviste esperando todos unos cuatro días. Vámonos, al fin. Genial, se bullo. Muy bien, ya está. Muy bien, chicos, miren, miren, miren. Ay, increíble, viejos recuerdos. O sea, extraño, extrañado el juego. Bastante. Rasputín, desgraciado, aquí estás todavía, sigues vivo. No puedo creer que... ¿Saben cómo empezó todo este desmadre? O sea, es que llegó un punto en que la Xbox no quería darme la cuenta. No sé por qué me pedía la contraseña o cosas así. La colocaba y nada. Yo pensé que era un error de la consola. Y no, no era un error de la consola. Es que habían cambiado la contraseña de Microsoft. Y yo bien bestia que reinicié la consola. La reinicié toda como si fuera recién comprada. Pero bueno, chicos, eso no importa. Eso no importa ahorita. Vamos a ir a mi casita. No me acuerdo en qué momento fue que me quedé ahí estancada en la montaña esta de la zona del bosque. Pero está chido, ¿no? Miren, miren. Todavía me acuerdo medio de los controles. Todavía... Medio, medio, medio. Me acuerdo los controles. De la pataña. Ahí está. Moridísimo, moridísimo. Listo. Qué forma de empezar otra vez Ark. Hermoso, ¿no? Hermoso. Queremos por allí. Un terano de nivel 36. Poco basura. Y estamos aquí de vuelta solo para descubrir que un rato nos está matando a nuestros dinos. Se trabó el juego increíble. Ahí va. Y miren, aquí están todos, hombre. Aquí están todos. Ramba. Marecita. Te extrañé, Marecita. Qué bitch. Qué bitch, Marecita. Vamos a matarte. Madre, cómo los extrañé. Cómo los extrañé. Ya me he preocupado por un momento. Yo dije... Ay, no. ¿Será que jamás los voy a volver a ver? Espera, aquí están. Miren, 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 miren. Dios, sí. Todavía el poder. Todavía el poder. Y está, y está, y está. Vámonos. Vamos, Marecita. Vamos, aquí quédate. Qué bonito. Vamos. Sí. Bellísimo. Bellísimo. Hola, tapi. Aquí, aquí, tapi. Uh. Vuela, tapi. Vuela, vuela, vuela. Eso. Mi tilacoleo. Hermosísimo. Bellísimo. Vamos a dar una pequeña vuelta por ahí. Eso. Se me había olvidado lo grande que puede saltar. Lo alto, perdón. Y el daño. Dios, jamás lo olvidaría. Bueno, la verdad sí. Aquí quité. Y aquí estamos intentando subir. Vamos, vamos, vamos. Vamos, sí se puede. Vamos. Eso, eso. Así me gusta. Muy bien, muy bien. Regresemos ya, pues. Ya, ya regresemos. Regresemos. De una... Que lo hubiera podido saltar hubiese sido chido, lo juro. Hubiese sido chidísimo. Pero no se pudo. Qué fe. Vamos, vamos. Uh. Dios. Milagro. ¿Cómo hay que no serán? Eso. Así me gusta. Así me gusta. Aquí tenemos a Ramba y a la hiena. Mire, mire. Acariciar. Eso. No hay de dónde. Es gracia que me tardé su insigno. Hola, Agustín. ¿Cuánto tiempo, no? Bonitísimo, eh. Muy bien, muy bien. Eso, Agustín. Eso. Ya está. Y el fondo, boom. Y aquí tenemos la casita. Y bueno, chicos. Ya hemos visto todo. Ya saludamos a la base, a los dinos. ¿Cómo están? El dodiculo. Todos aquí. Uy, perdón. Perdón, tílala, colega. Así que ahora vamos a hacer lo que les dije. Vamos a iniciar en otro mapa. Espérate, déjame. Ahí estamos. Vamos a iniciar en otro mapa. Me despido de ustedes. Y vamos a salir a menú principal. Ahí está. Ahí estamos. Perfectamente en el mundo. Del principio, del principio. Vamos a buscar. Muy bien, chicos. Aquí está el nuevo. Mire, Cristaliz... Cristaliz... Liles. ¿Cómo se Cristaliz? Así le vamos a decir. Vamos a iniciar un nuevo mapa. Así que, vamos. Este es el inicio... El inicio de una nueva vida. Vámonos. Sí, me dejó. Vámonos, chicos. Vámonos. Por cierto, hablando de Halloween, aquí en mi país, Honduras, aquí en Latinoamérica, lastimosamente, no celebramos eso. O sea, la mayoría de las personas creen que Halloween es cosa del diablo y cosas así. O sea, sí, es cierto que es algo que no se celebra, pero... Pero vámonos dulces. Hola, buenos días. Me gustaría poder alargarme el pelo, pero es que creo que no hay, no se puede... Bueno, entonces, ahora lo vamos a poner en el nombre y... Vamos a ver qué nombre. Ya sé. Me voy a poner... Anna Wins... Este... Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, y ahora... Vamos a... Aparecer... ¿Dónde? Vamos a... Voy a aparecer en el mismo lugar donde ya me tenía. Y ahora revisemos en qué mundo nuevo caemos. Espero que no sea otro mundo lleno de desgracia y miseria, así como en la vida real. Muy bien. No, hombre, chica. Acabamos de aparecer en la zona del bosque y de paso hace frío. Y acabamos de aparecer en el agua. Más frío todavía. Hermoso. Increíble, ¿no? Increíble. A ver. Bueno, aquí estamos. ¿Qué es eso? ¡Ah, es una calabaza, güey! Siempre he querido tener una calabaza, pero pucha, Latinoamérica. ¡Ay, Dios mío! Latinoamérica es que no cosecha estas cosas. Man, qué dolor. Man, tengo una obsesión con estas calabazas ahora. Porque cada rato solo miro uno y ya los recojo. Tengo varios aquí. Miren. Y por cierto, si me preguntan. Sí, estoy en otra parte. Porque hace un rato me morí. Porque me atacó un raptor ahí en la zona donde estaba antes. Y aparecí en el centro del mapa. Y miren qué bonita la vista. Este es el mapa de cristaliz. Y está chido, ¿no? Y está chido, ¿no? No está mal, no está mal. Para empezar, no está nada mal. Me gusta, pero aburre esto todo verde. Malas noticias, chicos. Y es que me acabo de caer desde un mini barranco. Y ahora tengo sed. Tengo sed y no encuentro ninguna fuente de agua cercana. Y además me persiguen unos raptors que me van a matar. No, 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 no. Diablos. Ay, ya me mataron. Es que no se puede aparecer en ningún lugar tranquilo. Probemos con el este. Vamos a ver qué hay en el este. Vamos a ver, por favor, qué hay en el este. Qué hay en el este. En la zona... Solo falta que sea la zona de nieve. Una zona llena de nieve en la cual me vaya a morir. Congelada, viva. Un bloque de hielo así como ya que la del Titanic. Veamos en qué mundo lleno de desgracia y miseria aparecimos. A ver. ¡No! ¿Qué es esto? ¡No, chicos! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡No, hombre! ¡Qué belle... ¿Qué es esto, güey? ¡Miren todo esto! ¡Dios, qué belleza! ¡Estos sí son paisajes! Man, si tan solo hubiese algo así en... En mi pueblo. ¡Sáqueme de Latinoamérica! Muy bien, chicos. Entonces vamos a empezar con la supervivencia. La supervivencia de verdad ya. Oigan, además este lugar está bien hermoso. Aparte de hermoso, es como el mismísimo paraíso. También está bien tranquilo. O sea, es como la zona pantanosa. Pero sin tanto peligro. ¿Se acuerdan que en los anteriores mapas... O sea, en la zona más peligrosa era la zona de los pantanos? O sea, los pantanos. Pues creo que en este caso ya no. Ahora como que aquí es lo más pacífico. Porque aquí no miro ni anaconda... Ni titanoboa, ni cocodrilo, ni nada. Ni siquiera ve ese bufo. A ver... Está bien bonito este punto. Sí, muy hermoso, muy hermoso. ¡Ey! ¡Hay un dino nuevo! ¡Miren, miren, miren! ¡Ey, canguro! ¡Canguro! ¡Me encantan los canguros! ¡Miren, chicos! ¡Nuevo dino! ¡Es agresivo! ¡Ah, no! Pacífico. ¡Qué bonito! ¿Cómo se llama? Morel... 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 Morel diatops. Ok. A ver qué chuta. Miren, un canguro nivel 25, ¿eh? Un desgraciado. Quítate. Quítate. Le pegué. Está muy bonito todo el mundo. Todo. Todo está hermosísimo, chicos. Está bellísimo. ¡Miren, miren, miren esto! ¿Qué es esto, P? Por cierto, si escuchan un ruido es que están viendo la tela y el fondo y no la baja. El volumen me estresa, de verdad. Bueno, vamos ahora con la paja. Aquí estamos. Vamos a ir sobreviviendo, sí. O sea, chicos, es que este lugar está bellísimo. Miren, hasta planta de oro. Ahí ya. Olvídense de la gallina de oro. Ahora son planta de oro. Muy bien, chicos, vamos. Ya tengo aquí hecho mi pico. Y ya subí de nivel. Un nivel más. Miren, ya me he hecho una pequeña armadura. Esto. Esta madre, pues. Y... ¿Qué me subo? Me voy a subir. Agüita. Miren, lo más recomendado en los primeros... En los primeros días de Anark. Les recomiendo que suba más que todo... Eh... La comida y el agua. Porque... Porque les digo de verdad. Es que no dura nada. No dura nada esa madre. Y esa... Y esa pad... ¿Qué es esa vaina? ¿Qué, qué, qué? ¿Una planta carnívora o qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es esta madre? A ver. Wow, 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 eh. Increíble. Increíble. Está chido esto. Me cago en la televisión ahí al fondo. Muy bien, chicos. Vamos a hacernos unas cositas aquí. Una hacha... Hachita, dije. Y una antorcha en las otras cosas. Bueno, chicos. Este lugar está bellísimo. Pero bellísimo, eh. Les digo en serio. Me voy a poner esto. Y... A ver, quita. Quita, quita. Quita. Esta... Esta vaina... Por cierto, estos árboles como que dan... No sé qué. ¿Carbón dan? ¿Y esto? ¿Dan algo diferente? Mmm... Ah, semillas de valle roja es lo que dan. Creo. Eh, son plantas normales. Solo es que... Hay como nuevas plantitas. Y además que el color les cambió. Miren. Miren estas flores de color rojitas. Qué belleza. Y aquí tenemos a nuestra primera víctima. Digo, víctima. Ya solo le queda un toque. Listo. Vamos, muerto. Ya está. Ya subí de nivel. Muy bien, muy bien. Necesito comida. Principalmente comida. Porque... Si no, nos morimos de hambre. Y no vivimos para contarlo. ¿Qué hacer eso? Primero hay que preocuparse por la comida. Esto no es Minecraft. No puedes comer cualquier porquería. Muy bien. Y... La comida y el agua. Es lo que importa ahorita. ¿Saben qué? Voy a hacer esto más rápido. No quiero que ustedes estén ahí aburriéndose. El país está desliendo, sí. Pero no quiero que ustedes estén aburriendo mientras yo estoy haciendo lo normal para sobrevivir. Así que voy a hacer un corte y cuando tenga todo listo volvemos. Muy bien, chicos. Ya estamos aquí de vuelta y miren. He avanzado bastante. Miren. Ya me he establecido en un pequeño punto aquí. Y ya tengo un montón de cosas ya listas. Ya tengo armadurita completa y todo eso. Y... Tengo mi hacha. Y de paso está lloviendo. Eso es bueno. Buenísimo. Porque así vamos a tener agua y no tenemos que ir a un río. Ajá. Y bueno, chicos. Hasta estoy cocinando comida aquí ahorita. Y miren, miren, miren. Aquí tengo un montón de esos cositos para beber agua. En especial tumbitas que también es otra decoración de Halloween. Y bueno, chicos. Yo creo que... Que eso es... Esto es todo. Sí, la verdad, sí. Miren, aquí estoy cocinando algo de comidita para que no me muera de hambre. Y pues así me voy a quedar, ¿no? Comiendo. Feliz. Y eso va a ser todo. Pero bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejar un buen like, suscribirse y comentar abajo que les pareció. Bonita la regresada, ¿no? Que tuvimos aquí. Hermoso mundo el que acabamos de ver. O sea, miren estos cristales. Son bellísimos, la verdad. Chicos. Definitivamente voy a... No voy a tardar mucho. Voy a subir pronto. Voy a subir pronto. Y... Otro video. Voy a subir pronto. Porque tengo ganas de seguir. Tengo ganas. Muchas ganas de seguir. Voy a estar avanzando estos días para que... Ay, para que no sea tan aburrido. Es que como apenas acabamos de iniciar, pues por eso aburrí un poquito, ¿no? Así que bueno, chicos. Yo me despido de aquí y espero que les haya gustado. Y sinceramente, para mí, el resto de los días va a ser Halloween. Para mí toda esta semana es Halloween. Pero bueno, ya chicos. Solo espero que les haya gustado y disfruten de esta hermosa vista. Ya saben que... Ya saben que... Que la verdad... Voy a seguir con esto. Voy a seguir con esta madre. He estado pensando una cosa que me han dicho. Muchos de ustedes me dijeron que hiciera una serie de... De Ark. Y bueno... Pensaba hacerlo, así que... Saben que lo vamos a hacer de una. Y bueno... Vamos a llamar esta serie... Ark Survival, así nomás. Aquí de... El nombre del juego. Y este va a ser el capítulo número uno. El inicio aburrido, tal vez. Pero ya el próximo video les prometo que va a ser más entretenido. Eso espero, por favorcito. Así que bueno, chicos. Yo creo que hasta aquí me despido. Y espero que hayan disfrutado el capítulo número uno de Ark Survival. Así que yo me despido y... Adiós, chicos. Y Chaito.